Los chimpancés y otros primates son capaces de utilizar herramientas para golpear un fruto seco, una nuez, para abrirla, lo golpean, eso es un acto habitual en muchos primates, pero nosotros llegamos a un punto más, que fue golpear la piedra para obtener una propiedad de esa piedra, por ejemplo, cortar. Los humanos hace tres millones de años fueron capaces de transformar la materia prima y ahí aparece la cultura.